La cadera, la cadera, la cadera Dale Listo Eso es, hasta donde yo voy Hasta donde yo voy La cadera, la cadera Sigue, 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 sigue Una vuelta mas Ahora voy a correr No voy a desplazarme, yo voy a correr Si Y tu, mismo ejercicio Aquí Hasta donde yo llego Tienes que desplazarte No quiero que cruces, ni que pegues Tu base, una buena base ¿Sale? ¿Listo? Bien, sigue Llega, sigue Sigue, 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 hasta acá, hasta acá Corre, corre, corre Bueno Listo Lleito Sigue, corre, 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 hasta acá Llega, llega, llega Llega, llega, llega Bueno Bien Y Corre Eso es, eso es Muy bien Llega, llega, llega Eso es, muy bien Sigue Bien No te rindas, bien JC Si él va para atrás, al contrario Yo sigo empujando, trato de buscarle el pecho Le pongo las manos dentro del pecho, pulgares arriba Y lo hundo Si lo tengo que sacar del campo, lo saco ¿Vale? Échale Breakdown Pasitos máximo acercamiento al defensivo Rafael, busca del pecho No avientes tu cabeza hacia adelante Hacia atrás Sit Breakdown Mejor, mejor Mucho mejor Mucho mejor, ahora nada más Trata de no abrir tus manos tanto para que no se vayan por fuera de los shoulders Metele las manos en el pecho ¿Vale? Mucho mejor Cómo andan de aire A ver en aire, somos tres Está pesado Respiren Vaya Rafael Sit Manos en el pecho Sigue, sigue No le tengas miedo a Mael Si es como que Ay no, si lo toco me hace algo Ponle las manos en el pecho Lo que aquí necesito es que tú lo empujes Y me abras un carril gigante Para que el receptor que lleva el balón No tenga problemas y sube el balón a touchdown ¡Hit! 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 ¡Bien Edito! Mucho mejor Ahora, no utilices tanto la otra mano La sigues metiendo Nada más mete una mano, ¿sale? Bueno, estamos viendo el speed out o outside release Que es forzosamente salir por fuera El receptor Al momento de desalojar al defensivo Son dos pisadas Un poco de movimiento de cara, de cuerpo Y utilizar tu mano al momento de que el córner tome la decisión ¡Hit! 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 Eso es Ok, mucho mejor Me está gustando ya más tus manos Ahora, tus piernas ya nada más las estás intercambiando No estás pisando, estás haciendo esto ¡Hit! ¡Hit! No me sirve ¿Si? Quiero que pises, emparejes tus piernas y le des la opción Agachadito Trata de ponerme las manos al pecho ¡Hit! 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 ¡Hit!